Mi estimado Rabino David Córdoba, gracias por aceptar esta invitación tan especial y gracias a todos por venir. Entendemos y sabemos que están todos preparando sus casas para la fiesta de Pesach, con mucho trabajo de limpieza, de compras, de arreglos, de preparación. Y por eso es que, primero que nada, agradecemos y apreciamos la presencia de todos y estamos seguros que muchísima gente también va a ver esta clase muy especial, la verdad, muy original, con una historia de verdad que muy bonita. Estamos seguros que mucha gente la va a ver después, repetida por YouTube y por otros medios, que la vamos a publicar también en mi YouTube y en mi Facebook, y todo el que quiera compartirla puede compartirla. Queremos también, muy especialmente, dedicar esta clase, primero que nada, que sea refuaje de más, que sea para la pronta mejoría de todos los enfermos de Amisrael que necesiten, y también para en memoria de una señora muy querida que asistía a todas nuestras clases y era una señora muy querida de Venezuela que vivía aquí en Bechemesh hace muchos años, la señora Felicia Grimberg que falleció esta semana y estamos muy dolidos por esta gran pérdida, la señora Felicia, una señora llena de alegría, de amor, de dulzura, que todo el que la conoció sabe lo especial que ella era y como le digo, era una asistente fiel a todas nuestras clases, así que esta clase que vaya dedicada en su memoria, de Zerat Hashem. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias a mi amigo el Rabino David Córdoba que está aquí con nosotros para compartir con nosotros su historia. Déjame quitarte acá el silencio. Para los que no saben, David Córdoba es un judío en La Habana, ese mismo es. Queremos que hacer como ustedes ya conocen un poquito el estilo, que esta clase sea una clase espontánea, que sea abierta, que sea una conversación. Vamos a dar espacio para preguntas más adelante. Vamos a compartir con ustedes también algunas fotos muy impresionantes. La verdad que yo me sentí muy conmovido de ver de cómo viven y cómo se desenvuelven y cómo luchan para mantener encendida la vela del judaísmo esos judíos de La Habana. Porque David Córdoba, él es el judío de La Habana, pero que salió de La Habana. Pero ahí quedaron muchos. Y todos conocemos que La Habana y Cuba en general tiene una historia muy peculiar por la entrada del comunismo, la revolución cubana en los años 50 y cómo se ha ido siempre agravando la situación y la pobreza y la dificultad que tiene la gente para movilizarse, para acceder a recursos sencillos. Los que venimos de Venezuela tuvimos un poco de una probadita de ese comunismo, aunque David siempre me ha dicho que nosotros no sabemos lo que es comunismo. Comunismo verdadero es lo que han vivido en Cuba. Y cómo salen de ahí estos judíos, de dónde vienen, cuándo empieza este movimiento, si son judíos verdaderos o no son judíos verdaderos, cómo. David nos va a dar una introducción, nos va a enseñar un poco de todo esto. Pero quiero que sepan que elegimos esta fecha, a pesar de que sabemos que la mayoría de las familias están muy ocupadas con Pesach, pero elegimos esta fecha porque sabemos que necesitamos escuchar una historia como esta para sentir la emoción de ser parte de Am Israel, la emoción de estar en un par de días sentados en Leila Seder, la noche de Pesach, contando la historia de la salida de los judíos de Mitzrayim, de Egipto, y saber que esa misma historia se repite y se repite día con día en cada generación. Igual que nos tratan de eliminar, nos tratan de socavar nuestra libertad, hay judíos que están saliendo de Mitzrayim, de Egipto, en muchos sentidos, y creo que la historia de los judíos de La Habana es muy impresionante. Entonces, bueno, después de esta introducción quiero agradecer mucho a David Córdoba. Bienvenido, David. Buenas noches. ¿Cómo estás? Primeramente quiero darle gracias a Hashem porque, como todas las cosas, sabemos que esto no es casualidad. Esto ha sido un programa, esto primeramente ha sido un sentir y lo he esperado por muchos años. He esperado que se presente un momento como este. Así que esto, más que una entrevista, está siendo un sueño realizado. Es un sueño realizado y me siento muy conmovido y me siento honrado de ser el escogido, de cierta forma para representar a mis hermanos cubanos en la situación que se encuentran ahora y desde hace muchos años. Verdaderamente esto para mí es una emoción muy grande. Yo me siento muy emocionado por este momento. Le doy gracias como tú a todas las personas que nos van a escuchar y que nos escucharán en el futuro. Como te decía hoy, esto que estás haciendo, esta idea tuya, primeramente Hashem te la goteó a ti, te la goteó en tu Nechamá. Le doy gracias a Hashem, le doy gracias a ti por tener ese nivel de sensibilidad para poder captar una cosa como esta. Estás haciendo historia, estamos haciendo historia porque por primera vez se va a abrir, se va a abrir en un contexto como este, es decir, un tema que es ignorado por muchas personas. Se va a abrir, es como una caja de Pandora que se va a abrir. En este momento se van a saber muchas verdades. Voy a tratar de ser, no ser ofensivo, sino tratar de, primeramente que Hashem me dé la capacidad de no hablar de más, ni dejar ningún detalle, pero sí decir la verdad de todas las cosas que están pasando. Primeramente, hay que entender la historia de Cuba. La historia de Cuba, Cuba como muchos países de Latinoamérica, recibió desde, hacía muchos años desde la colonia, desde su descubrimiento, desde Cristóbal Colón, presencia judía, presencia judía de forma oculta. De forma oculta, estos personajes se le conocían como los Benítez Lucín, que salieron de España en la expulsión de 1894. Y se tuvieron que meter en todos los países, en las Antillas se metieron. Es sabido, por las crónicas de Cristóbal Colón, que cuando desembarcaron en la isla de Cuba, venían muchas, muchas personas judías. De hecho, Cristóbal Colón trajo consigo muchas personas judías para poder guiarse, porque estaban buscando supuestamente la asciendia, pero también había personas con conocimiento de arameo, conocimiento de hebreo, porque no se sabían con qué se iban a encontrar. Hay muchas personas que conocen esta historia. Hay otras personas, no sé hasta qué punto la conocen, pero pues sí, eso coincidió también con la expulsión de España, de los judíos. Acuérdense que Colón sale del puerto de España antes de un Tisha B'Av, creo, o fue después de Tisha B'Av, no me recuerdo, el último Tisha B'Av que tenían ahí, la última oportunidad para salir o quedarse. Si se quedaban, se quedaban siendo judíos, digo, judíos ya asimilados, de cierta forma, cristianos, y si no, tenían que irse de España. Después pasó lo mismo con Portugal, y Latinoamérica está lleno de esta descendencia. Bueno, el judaísmo conocido en Cuba, como se conoce en Cuba, el tradicional, el que se conoce, el que se conoce en las revistas, en la internet, es el judaísmo que entró en el 1900, fue en la República, se conoce como el judaísmo de la República. Ese judaísmo empezó con las oleadas de los polacos cuando empezaron a emigrar, cuando las primeras presiones, creo que fue la primera guerra mundial, empezaron a emigrar para otros, para un nuevo mundo, estaban huyendo, y también el judaísmo turco, que también se asentó en La Habana. A partir de, no sé la fecha exacta, a principios de 1900, 1910, 1909, 1908, no me acuerdo realmente, o 1915, o sí, de todas maneras, no es una clase de historia, pero más o menos, para que tengan una idea de qué tan tardía es la entrada del judaísmo conocido en la isla de Cuba. Entonces, la primera sinagoga que se integró, de cierta forma, fue en la calle Inquisidor, era una comunidad de origen turco, conocida por Shebetahin. Estos judíos, después que llegó Fidel, con su sistema, que integró la revolución, de cierta forma, entonces, empezaron a emigrar a muchas partes del proyecto, específicamente a la Florida, en Miami, y crearon el Templo Moses, en Miami Beach. Todavía se encuentran allá, los descendientes de esos, yo tuve relaciones con ellos, conozco excelentes personas, Sammy Maya, Cookie Maya, todas las familias de los mayas, que fueron personas que me dieron la mano cuando llegué a Miami. Te doy muchas gracias ahí, aprovecho la oportunidad para... Los otros fueron de origen de Azkenazí, polaco, los judíos americanos que se sentaron en el Vedado. Pero este judaísmo, una vez que... Él no fue un judaísmo muy fuerte, un judaísmo, se puede llamar que un judaísmo medio. Y cuando llega Fidel, en 1959, que triunfa la revolución, entonces, al principio, no hubo ningún mucho problema. Ya la gente ya sabía en qué cosa era el comunismo. Los que emigrantes, los que venían de Europa, sabían que el comunismo es lo que era el comunismo. Empezaron a avisar a muchos judíos, y muchos pudieron huir e emigrar. Los turcos, evidentemente, se fueron también. Y los judíos que quedaron en Cuba, fueron judíos que simpatizaron con el comunismo. Los judíos son simpatizantes con el comunismo. Se asimilaron al comunismo, se hicieron del partido comunista, y pues empezaron a huir una huida secular, se empezaron a asimilar, a casarse con personas que eran católicas, y cosas así. Eso se fue debilitando, ese judaísmo. Y un poquito más adelante, entonces Fidel toma la iniciativa de empezar a cerrar y a bloquear, de cierta forma, no solamente la ideología del judaísmo, sino cualquier ideología que pudiera compartir con el comunismo, porque el comunismo, como si es una religión más, es una ideología, una filosofía de vida que abarca la forma de andar, la forma de radioacción de la persona. Entonces cualquier cosa que compitiera con el comunismo en ese momento empezó a bloquear. No solamente el judaísmo, la sinagoga la empezó a cerrar, empezó a cerrar, empezó a perseguir personas que practicaban cualquier tipo de religión, no solamente, la santería cubana también la fue perseguida también, e hicieron como unos campos de concentración que no se conocen mucho, no me recuerdo el nombre, pero eran unos mini campos, no era de concentración como los nazis, pero eran campos de refugiados, de personas que eran disidentes, que no querían dejar de practicar su religión. Ahí cayeron cristianos, cayeron personas de religiones, de otro tipo de religiones, y no sé hasta qué punto si hubo algún judío y creo que no hubo, porque ya digo, los que realmente se respetaban salieron de Cuba y los que se quedaron en Cuba simpatizaron el comunismo y se asimilaron completamente. Después, una presión... David, te puedo interrumpir, te puedo interrumpir un minutito para la gente que va entrando también, aquí tenemos la historia que nos está contando David Córdoba, a ver si nos va quedando claro. Judíos empiezan a llegar a Cuba antes de la Primera Guerra Mundial, al principio de los años 1900, y siguen llegando, fundan la primera sinagoga de Cuba, y aparentemente habría tenido alguna actividad por 20, 30 años, porque si la revolución fue en el 1959, estamos hablando de que esto empezó en el año 1910, 1920, quiere decir que entre ese momento y la revolución hubo actividad en Cuba, en la Cuba libre de ese momento, incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial, que queda entonces dentro de ese periodo. Interesante. La gente, ¿tú sabes algo de ese periodo? ¿Cómo vivía la gente? ¿Que si tenía libertad para vivir su judaísmo? ¿Habían escuelas judías? ¿Son familias que quedaron hasta hoy o ya son familias que se fueron después, se dispersaron, se fueron a Miami y a otros lugares? Sí, como te dije, muchas personas sí emigraron, la gran mayoría emigró y una minoría quedó. Otros, los que quedaron quedaron simpatizantes, como te dije, con el comunismo y de alguna manera eso hizo que se debilitara el servicio que ellos tenían. Pero antes de que llegara Fidel, había una vida judía activa en Cuba. Habían colegios judíos, habían, como Venezuela, como el caso de Venezuela, todo lo que usted ve en Venezuela ahora estaba en Cuba. ¿Entiendes? Esa tolerancia que hay en Venezuela hasta ahora no la hubo cuando llegó Fidel. No la hubo. Y todas estas familias ¿dónde están? ¿Dónde se continuaron? Muchas de esas personas se asimilaron completamente, se casaron con Goyot y mujeres se casaron con Goyín, se casaron, se asimilaron. Muchos quedaron muchos quedaron, sí. Hay personas todavía que son de, que quedan dos o tres ancianos allá en la asignadora. Ya se han ido muriendo porque ya son muy ancianos y ya muchos de esas personas tienen sus hijos. Yo conocí al señor Isaac que murió hace unos cuatro o cinco años más o menos. Su hija está sirviendo acá en los hospitales de Israel. Sí, muchas personas vinieron para Israel también. Muchas personas, se asentaron muchas personas en la zona de Becheva. Hay una comunidad de cubanos en Becheva, pero cuando vas a ver a la comunidad cubana en Becheva te das cuenta que la cubana está, te das a notar lo que quedó. ¿Cuál fue la calidad que quedó ahí? ¿Entiendes? Ellos transportaron la cultura cubana, no transportaron la cultura cubana, la transportaron para, no las judías, jugando en la calle, viven como cubanos normalmente, no viven como judíos. Entonces, muchas personas, sí, son descendientes, tienen la sangre, muchos son de madres judíos, pero otros no podemos detectarlos porque hubieron muchos matrimonios mixtos y todavía hay muchos matrimonios mixtos. Entonces, ¿qué es lo que hace la comunidad hebrea de Cuba? Usa un rabino que inclusive es uno de los, creo que está en la lista entre los rabinos reformistas que está prohibido aceptar convenciones de ellos, que son los que él se dedica a, ese fue el rabino que, de cierta forma, escogió la comunidad hebrea cubana para hacer las convenciones para las personas que se querían casar con algún miembro de la comunidad. Ok, ¿de qué época estamos hablando? Porque en la historia nos quedamos en la parte que entra Fidel e instala su revolución comunista y prohíbe todo tipo de religión, cierra la sinagua, cierra todas las religiones y no deja ninguna actividad judía, ni judía, ni otra, como dijiste, ni cristiana, ni otra especie, nada. Ok, entonces, ¿cuándo aparece este rabino reformista? No, este rabino reformista aparece una vez que por la presión, podamos decir, de origen social o mundial o internacional, de alguna manera, empieza a experimentar el gobierno porque empiezan a aparecer críticas que no hay libertad religiosa en Cuba, etcétera, etcétera, y entonces él empieza a reabrir de cierta forma con ese personal que él tenía ya de descendientes judíos, pero que pertenecían a la seguridad del Estado, ya pertenecían, eran militares, ya eran personas de alto rango del gobierno, pero descendientes de judíos. Entonces, él empieza a abrir, a reabrir esa sinagoga, a buscar, a darse la tarea de buscar a estas personas y ya a reubicarlos y darles puestos dentro de la sinagoga. Entonces, crean una sinagoga, ok, ¿quién crea esa sinagoga? ¿El rabino reformista? ¿Tiene permiso del gobierno? ¿Tiene permiso del gobierno? ¿O era sabe, una fachada? No existían, no existen rabinos. Desde antes de Fidel, creo que un rabino que hubo antes de Fidel, antes de Fidel hubo rabinos, desde Fidel para acá no hay rabinos en Cuba. Ok, pero hay sinagoga. Hay sinagoga. Ok, esta es una sinagoga que según me contaste es una sinagoga fachada, es decir, es una sinagoga... Todas son fachadas, todas son fachadas. Es una fachada, no hay una vida judía activa, pero es una sinagoga para que digan que existe una sinagoga, todo está controlado, todo está súper controlado por el gobierno y por las mafias del comunismo. Exactamente. Cuando viene una visita de afuera o cuando reciben donaciones, porque reciben donaciones de personas y viene alguna visita de Join o alguna comunidad de Andiamérica, de Andiamérica, entonces ellos activan su fachada. Pero eso es un sistema que ellos usan normalmente para todo, para los centros de trabajo. Cuando viene una visita haciendo trabajo, todo es como crean una fachada de que todo está bien, que todo funciona bien, activan el servicio, sacan el sectoral y dicen, bueno, todo está bien, funciona bien, pero no está bien. No hay vida. Estamos hablando de que ya van pasando los años, años 60, 70, 80, 90, empieza ahí y va a haber un resurgimiento que David nos va a contar ahora, pero bueno, no hay actividad hasta este momento. No, hay completamente anulada, completamente. Muy bien. La pregunta entonces que surge, la pregunta que nos surge a todos los que estamos escuchando esta historia espectacular es de dónde surgen después los judíos de Cuba, los judíos de La Habana que hoy en día practican y si me permites en ahorita, no sé si ahora o quizá un par de minutos más que entre un poco en la historia, las fotos. David me ha enseñado algunas fotos realmente impresionantes, muy impactantes, de cómo los judíos están agarrando y aferrando de cada tradición y de cada cosa pequeña para darle vida a su judaísmo, para mantener viva esa llama. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de ese resurgimiento y después enseñamos algunas fotos para que la gente vea. primeramente que yo empecé, bueno, empecé desde el principio, como se dice, haga la redundancia, desde la colonia, desde Cristóbal Colón. Es sabido, es sabido que siempre existió judaísmo en Cuba. Lo que pasa es que este judaísmo que siempre existió en Cuba fue un judaísmo oculto como lo hubo en Brasil con los famosos Venea Nucin, como lo ha habido en todos los lugares. Personas que seguían viviendo judaísmo y transmitían su herencia, tenían sus ketubos, se casaban entre ellos, entre primos, tenían la costumbre de casarse entre primos, entre familiares para no perder la línea. Y esos judíos fueron parte de la expulsión de los españoles, cuando España expulsó la reina Isabel y el rey Fernando expulsaron a los judíos de su comarca. Entonces, esos judíos siempre se mantuvieron viviendo de alguna manera oculta, no solamente en Cuba, en muchas partes de Latinoamérica. Y eso es un fenómeno que no solamente está ocurriendo en Cuba, está ocurriendo en Latinoamérica completamente. Pero en Cuba es curioso porque en otras partes de Latinoamérica, primeramente hay que entender que Cuba fue la última colonia en poder liberarse de España. Los últimos en liberarse de España en toda Latinoamérica fuimos nosotros. Y parece que los últimos ahora en poder tener algo de respiración somos nosotros todavía, somos en la cuela los últimos. Algo raro tiene que tener la isla de Cuba, pero lo que te quiero decir que muchos de esos judíos mantuvieron eso cruzó también y se mezcló con el judaísmo de la república como nosotros lo llamamos, que es el judaísmo que emigra en las 20 colonias de Europa y de Turquía, pero ellos siguen viviendo ocultos, siguen viviendo de una manera oculta, porque se les transmitió un miedo muy grande desde la colonia de que no podían saber nadie que eran judíos, nadie podía saber de su judaísmo. Pero no se asimilaron. Nunca se asimilaron. Nunca se asimilaron y mantuvieron su judaísmo en secreto. Muchos sí, perdieron muchas cosas. En la oleada de Fidel se perdió mucho. Ahí fue una presión muy fuerte. Ahí se perdió mucho. Ahí se perdió mucho. Ok, wow. Se perdió mucho. Increíble. Muchas personas inmigraron, muchas personas no pudieron inmigrar por problemas económicos. Fue difícil la situación. Entonces, no todo el mundo podía coger un avión e irse de Cuba. Claro. Entonces, yo quiero enseñar algunas fotos, algunas fotos de las que me mandaste. Quizás más adelante volvemos a abrir para enseñar algunas fotos, pero quiero sí ver algunas fotos juntos de cómo las familias de Cuba, espero que vean bien mi pantalla, cómo poco a poco... Ese es mi hijo cuando estaba allá. Ese es mi hijo más grande, el mayor. Nació en Cuba. El único que nació en Cuba. Ok. Entonces, mira, aquí están sentados en la azucar. Aquí está David con sus amigos. ¿Todas estas personas siguen en Cuba? Muchas personas están en Estados Unidos, pero la mayoría están en Cuba. Ok. Cuéntame, ¿qué es este lugar? ¿Qué es este lugar que está aquí que se ve muy determinado? Ese es el patio de la casa donde estaba nuestro Bein Midrash en La Habana, donde nosotros hacíamos nuestros rezos, donde nosotros podíamos... ¿Cuándo fue tomada esta foto? ¿De cuándo son estas fotos? Eso fue alrededor de unos... Mi hijo tendría ahí unos cinco años, tendría unos cinco años, cuatro o cinco años. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto? Estoy hablando de unos... Estamos hablando de unos siete años, creo. Siete años. Siete años. Este lugar, ¿qué es? Ese es el patio de la casa de la Bein Midrash, de ahí donde nosotros hacíamos la suca. Bueno, una de la suca. Cada cual que si tuviera un patio podría... Tenía la oportunidad o una azotea, podría hacer su suca. Ok. Y todas estas personas que yo estoy viendo acá son personas que siguen viviendo en Cuba y siguen practicando judaísmo en Cuba. Déjame hacerte una salvedad, porque en la foto aparece mi hijo con un lulaf y el el troc. Sí. Quiero que sepan que ese lulaf y el el troc nosotros no lo pudimos usar en su coca. Eso fue uno que yo me los encontré en la calle y les supliqué que por favor que me pidieran que me regalaran el lulaf y el el troc para aunque sea mi hijo pudiera ver un lulaf en el troc. Nosotros no teníamos esa oportunidad y después de la fiesta ellos me lo regalaron y yo le di ese lulaf y ese troc a mi hijo para que se pudiera tener una foto con él. Pero nosotros no teníamos oportunidades de mover un lulaf en el troc. No podíamos hacer. Impresionante. Lo que podíamos hacer. Ok. Cuéntanos esta foto. Cuéntame esta foto que estoy viendo aquí. Cuéntale a la gente que la gente le va a gustar. Ese es mi hijo. Mi hijo primeramente es el primer el primer niño en Cuba en toda la historia de Cuba puedo decirlo que se luchó para que nunca fuera a una escuela comunista y lo pudimos lograr. Yo experimenté persecución estaba yo tenía ya una reservación para para tribunales estaba presentado para tribunales para ir preso por no llevar a mi hijo a la escuela. Porque nosotros lo habíamos educado como un judío en la casa y no queríamos que fuera destruido todo lo que nosotros habíamos invertido sembrado inculcado en él desde que nació. Y nosotros si Hashem no nos hubiera sacado de Cuba estábamos dispuestos a ir a la pico turquino la pico turquino es una montaña muy grande que es una selva y ahí quedarnos ahí y escondernos ahí pero no estábamos dispuestos a entregar nuestro hijo a la autoridad a la escuela al comunismo a la ideología comunista que iba a destruir porque no solamente la ideología sino que los niños que iban a esa escuela son hijos de padres que no conocen tu hogar no conocen nada y sin querer me iban a destruir todo el trabajo que nosotros habíamos hecho en ese momento. Impresionante David impresionante y tu historia quiero que ahorita en unos minutos cuenten un poco más sobre tu historia aquí estoy viendo la foto de haciendo Tevilat Kelim en el malecón en el malecón sí no teníamos micres nosotros todo el mundo hacía Tevilat o en el mar o las mujeres tenían que esperar a la noche ir a playas muy lejanas pasando mucho trabajo cuando había mal tiempo había penetración del mar como ocurre en las partes del Caribe que hace frío y hay penetración del mar y las mujeres iban exponiéndose a la sacanada del mal tiempo para poder hacer Tevilat y van todavía porque no hay no hay micve no hay micve la micve que hay está en una de las tres sinagogas y se nos prohíbe el acceso a una de las tres sinagogas ok la pregunta es quién les ha enseñado mira una mesa de pesas aquí con las matzot el vino quién les ha enseñado las alajot para ir al micve quién les ha conseguido los productos los productos para pesas por ejemplo los productos para pesas o las alajot de pesas mira la jalot que han hecho ellos y obviamente con la dificultad porque mira este lugar que es este lugar que veo aquí no no lo veo yo veo la foto de mi hijo nada más de aquí solamente al lado espero que la gente esté viendo la foto déjame devolver déjame volver a a compartir yo he ido pasando fotos y veo que no 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 las pudiste ver todas no es nada más que vi la foto de mi hijo ok déjame entonces vamos a hacer algo así ya un minutito voy a hacer un share screen pero de todo el screen ok espero que ahorita sí ahora si ves si paso la foto ves que estoy pasando las fotos esto es así si ves que estoy pasando eso si eso si ves que estoy pasando las fotos si si este lugar que es este lugar que es es la sala la sala de la casa de un amigo nuestro de uno que fuge como Hassan ahí ahora de mi querido amigo Meir los judíos viven en casas como esta en estas condiciones casi todas tienen esas condiciones casi todas tienen esas condiciones unas condiciones de probable esa persona quiero hablar particularmente a esa persona se le penetra la fosa de la casa se le rompe está rota está rota la fosa central del edificio y se le mete agua al bañarle para la casa y muchas ocasiones tienen que salir de la casa e irse para casa a otras personas a vivir por un tiempo hasta que baje la todo lo que es muy y este es el pan de cada día esta es la realidad cotidiana de Cuba exactamente así vive todo el mundo exactamente menos obviamente menos los gobernantes si yo estaba jarañando con una persona los otros días le decía bueno nosotros no tenemos en Cuba que hacer bitujamés porque no tenemos jamés para para hacer bitujamés wow toda esta gente que es toda esta gente de Cuba o que hay gente de acá eso sí eso hay hay dos personas que son de de una comunidad ortodoxa de Nueva York que son los que están a los lados los que van más gorditos con barrigas son los que son de Nueva York y los que estén sin barrigas son los cubanos los cubanos no comen no comen para estar tan gorditos no no están para estar en barrigas ok tú me estabas contando que mira los niños tú me estabas contando de que de que ni siquiera Javad ni siquiera Javad que están en todos los lados del mundo han podido entrar a Cuba para facilitar no ha podido crear un baby en Javad no ha podido de hecho los productos de pesa que Javad que invirtió para enviar a estos muchachos en Cuba el año pasado que invirtió cuatro mil dólares americanos para enviar productos de pesa para que puedan comer Maxá y vino se les intervino el gobierno y no pudieron celebrar la fiesta de pesa nos dieron Maxá ni vino el año pasado por causa de las intervenciones y después esos productos aparecen en tiendas en tiendas para la calle vendiendo los productos de vino y vendiendo los productos de pesa se lo quitan se lo roban y lo venden se lo roban y lo venden ¿de cuántas familias estamos hablando que están hoy en La Habana? hay aproximadamente hay aproximadamente entre unas 30 40 familias puede ser puede llegar hasta 50 en algunos campos quiere decir que estamos hablando por lo menos de unas 30 40 familias y un promedio de 3 4 personas por familia o más estamos hablando de unas 150 personas aproximadamente puede ser puede ser que no tienen recursos no tienen recursos no tienen recursos no tienen aprobación digamos legal o facilidades legales pero están luchando para mantener su judaísmo en todo el sentido hoy en día sin tener ningún incentivo sin tener el único incentivo que tiene yo te quería hacer esa pregunta yo te quería hacer esa pregunta ¿qué te motivó a ti? tú me contaste la historia de tu hijo que tuviste que luchar para que te permitieran educarlo afuera que estaba dispuesto a escaparte a vivir en el campo y escapado de todo para hacer eso ¿qué motiva a un judío en La Habana como tú o un judío en La Habana como todos estos a sacrificar tanto a luchar tanto a arraigarse tanto o sea ¿qué evitó que tú te asimilaras? ¿qué evitó que tú asimilaras o que esta gente que están ahí se asimile? eso es una pregunta fácil y difícil de responder te voy a explicar porque difícil de responder porque no hay un sentido lógico para eso no existe un sentido lógico casi todas las personas que como yo han vivido y se han decidido a vivir así es porque están experimentando una demanda desde adentro es una cosa interior completamente rujanita no tiene explicación de repente yo sabía que yo tenía que cuidar esto que es mío y lo defendí a capa y espada lo defendí y es una cosa que no tiene sentido lógico porque no tenía ningún beneficio material en esto no tenía ningún interés material por así decirlo no había ningún beneficio la gente que me visitaba a mí a mi casa me decían pero ¿cómo tú puedes vivir así? y seguir hablando de Muná y seguir hablando de Vitajón y hablando de Hashem ¿cómo tú puedes hablar de Hashem en estas condiciones? pero ¿de dónde tú sacas para hablar de Hashem en estas condiciones? si normalmente una persona como tú debería estar renegando la fe y renegando todas las cosas pero eso es algo más fuerte inclusive que las circunstancias inclusive que todas las cosas que le van para acá la Neshama Yehudí es una Neshama que está preparada equipada para vivir en cualquier circunstancia y cualquier vivienda yo creo que eso es lo que nos da el estado genuino a nosotros eso es lo que nos da a nosotros porque una persona no puede una persona una persona que no tenga esa alma dentro no puede subsistir no puede vivir eso no podría no puede me encanta es imposible no hay lógica para eso me encanta tú sabes tú sabes que nosotros como dije en dos o tres días vamos a estar sentados en la noche de Pesach y vamos a contar la historia vamos a cumplir la mitzvá de Bejigatá Levinjá de contar el relato de la salida de los judíos de Egipto y contar cómo sufrieron cómo fueron oprimidos y cómo Hashem lo sacó él y ningún ángel y ningún enviado simplemente él y está dicho y es una Mishnah que se estudia que cada persona tiene que sentirse como si él salió de Egipto cada persona debe verse a sí mismo y sentirse como si él salió de Egipto para muchos de nosotros esto puede ser una situación a veces un poco metafórica o hay que hacer un esfuerzo pero creo creo que para ti y para los judíos de Cuba no es metafórico y no tiene que hacer que Ilu lo sienten y lo vivieron y lo pueden lo pueden atestiguar como si salieron de Egipto hoy mismo cada paso cada paso y paso cada paso y paso nosotros lo veíamos ahí como verdaderamente y todavía están sufriendo yo llegué hasta acá yo llegué hasta acá y verdaderamente yo soy un milagro verdaderamente yo soy un milagro yo acá en Israel estudiando en un cole estudiando eh recibiendo una semijal rabínica teniendo contacto con Rabanín grande ahora hablando de las personas de esto realmente para mí yo creo que ha sido un milagro yo creo que eh así que me escogí yo para esto eh también me escogí de cierta forma allá porque allá también yo fui así decirlo el la punta de lanza la inspiración de muchas personas de muchas personas allá y todavía lo sigo haciendo porque yo cada semana hago un shiul eh de Parasal Shabúa y lo envío eh vía whatsapp lo envío vía youtube lo que para los que pueden hacer a veces tengo que reducirlo a audio para que personas que no tienen dinero puedan por lo menos escucharlo en audio cada semana y yo los trato de alimentar y les doy jesuc les doy aliento y constantemente me están diciendo ya queremos estar contigo ojalá pudiéramos estar contigo y poder crear nuestra queilá de cubanos allá donde tú estás viviendo eres Israel ese es el plan el sueño es salir sacar a todos ellos de Cuba y traerlos a Israel el sueño o sea el sueño no es llevarte a ti a Cuba ese no es el sueño primeramente primeramente yo yo cuando llegué acá yo llegué acá y se la del primeramente por dos razones por tres razones una porque es una misba de oraita residir en la tierra de Israel primeramente dos por mi hijo porque inclusive ya no me gustaba el ambiente que estaba en Miami porque yo de Cuba pude emigrar para Miami gracias a mi padre que es ciudadano norteamericano y allá estuve un tiempo nacido en la comunidad marroquí de Miami Beach el rabino del male David del male no sé si lo conocen algunos pero el sueño siempre fue llegar hasta cada una de las cosas que le había depositado confianza a ellos que yo vieron que yo salí de Cuba y para un cubano natural llegar a la Florida es el sueño ese es el el gangue en un cubano es la Florida Estados Unidos y vieron como yo entré a la Florida ajusté todos mis documentos judíos y de la Florida cogí arranqué cogí impulso y seguí para Israel y ellos vieron con sus ojos todo lo que yo había dicho que Miami y la Florida iba a ser un puente para mí pero lo vieron con sus ojos y ahora eso le da fuerza como yo llegué acá y también llegué aquí con el objetivo de poder estudiar y convertirme en un rabino para poder ayudarlos a ellos para poder representarlos a ellos para que tuvieran una representación porque nunca tuvieron un rabino en Cuba y para que tuvieran un rabino de verdad alguien que los conocía que los comprendía que sabía que había vivido con ellos porque tú mandas a cualquier rabino para Cuba y no nunca va a entender un cubano no lo pueden entender cuando le enseña el alajá dice no rabino pero eso aquí no se aplica así y tiene que ir al Chuján Aruj de verdad cuando se creó el Chuján Aruj y ve cómo se aplicaba el Chuján Aruj las cosas porque a veces teníamos que sacar las cosas del Chuján Aruj verdaderamente como se hace porque no hay alajá de madacé para Cuba hoy en día de cierta forma y yo llegué acá sufrí mis primeros seis meses aquí en Israel fueron muy duros porque vi que se estaba cumpliendo los seis meses y me iba a quitar la ayuda y yo no sabía qué iba a hacer no encontraba la deshibada no encontraba no encontraba nadie y la angustia mía fue muy grande por eso le clamé muchísimo a Hashel hasta que Hashel me abrió las puertas en el último momento a Cefat Hayan como decimos nosotros en Cuba con los egipcios atrás más delante se me abrió y pude entrar en mi Dera Sefaradí y conocer quiero aprovechar no sé si se encuentra en este momento Rabi Jaín Berman Jimmy mi Jauruta mi querido amigo que me abrió las puertas también allá en el Dera Sefaradí me ayudó a poder entrar a la Yeshiva me sirvió de traductor porque en ese momento no sabía mucho hebreo no podía comunicarme bien y y ahí fui empecé a ver mis sueños realizándose con mucha fuerza seguí estudiando tratando de traducir tratando de porque yo tenía que aprender la alaha y tenía que traducir la alaha tenía que hacer un trabajo doble no como una persona que nació en una Yeshiva y que tiene que llegar a un lugar y ya leer fácil no yo tenía que traducir y tenía que entender la alaha y presentarme con un rabino a examinar que habla solamente hebreo y así poco a poco fui formando van a ver mis libros de la Yeshiva como están todos tatuados de notas de traducciones y así me fui formando y así eso es lo que soy no soy otra cosa y la pero hace un año atrás el mundo empezó a cambiar de una manera muy 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 rápida muy rápida con la llegada de este virus del corona y se me cambiaron todos los planes pero como Yeshiva nos ha dado una capacidad para crear muchos planes aparte de la creer plan B que es el plan D poder buscar la manera de traer a estos muchachos para acá y crear de cierta forma y creo que esa es la voluntad de Yeshiva creo que esa es la voluntad porque esas personas merecen de estar aquí en la tierra de Israel merecen vivir acá ellos sí no pueden no exigen no tienen no tienen muchas exigencias esa gente lo mismo vive en un caraván que una hamaca bajo la mata no entienden esas personas quieren pisar Israel quieren vivir en Israel quieren levantar más la que duchado Israel porque esa gente van a hacer un aporte para Israel van a hacer un aporte para la redención general del pueblo de Israel yo creo que con esa fuerza que tienen esas personas llegan acá y yo creo que es lo único que faltaría para que desaparezca el bin David y nos radima de una manera increíble tú sabes que yo le quiero contar al público que cuando salió esta conversación yo conozco aquí a Rabi David porque tuve una vez la bonita oportunidad de traerle unos libros de Gemara de Tashema en español y así nos conocimos y luego nos vemos en el Minyan en el Minyan Marroquí de las seis y media de Shahrid nos vemos mucho ahí y solamente verlo a él solamente verlo a él es una inspiración para cualquier persona y lo tengo que decir en público David Córdoba es un hombre que está luchando y que esa lucha él la transmite con su sinceridad y su emuná y se ve en el día a día y un día que nos quedamos hablando después de Shahrid salió la idea y yo le dije sabes qué yo escuchando esa historia tuya me doy cuenta que tú tienes una historia espectacular los que me conocen y los que no me conocen que lo sepan saben que yo estoy muy metido en el mundo del coaching y de la educación y que siempre estamos enfocados en un tema que es fundamental y un tema que es el motor y la fuente de claridad más grande que una persona tiene en su vida que es encontrar y descubrir su propósito entender cuál es tu propósito individual de vida y poner todo tu enfoque toda tu energía toda tu inteligencia todos tus recursos hacia ese propósito y crear tu vida y crear tus metas de vida de una forma coherente con ese propósito cuando yo escucho a David Córdoba y yo me dedico a eso yo me dedico a ayudar a personas en el mundo y gracias a Dios lo hemos hecho con decenas y con cientos de personas me dedico a eso ayudar a personas a entender y a definir su propósito y a poder dirigir toda su energía y todo su enfoque hacia ese propósito con David Córdoba yo no tengo trabajo prácticamente porque este es un hombre que tiene clarísimo su propósito y que está poniendo realmente todo su enfoque y toda su visión para llevar a cabo ese propósito a mí me llamó mucho la atención cuando yo le pregunté y empecé a escuchar la historia de los judíos de Córdoba no de Córdoba de los judíos de La Habana y yo le dije bueno pero si estos judíos vienen acá a Israel ¿qué van a hacer? si ellos no no tienen una profesión o no estudiaron ¿qué van a hacer? y su respuesta a mí me cautivó la verdad y se la quiero comentar aquí a todos me dijo no vale los cubanos saben hacer de todo y me dijo algo muy inteligente me dijo ¿quién construyó Miami? ¿quién construyó la ciudad de Miami tan desarrollada y tan activa? los cubanos y precisamente yo creo que en AM Israel tenemos también esa fuerza de que la dificultad y las persecuciones y el odio que hemos tenido de todos nuestros enemigos nos han formado nos han incitado a ser más creativos más persistentes más tercos más enfocados es decir la dificultad en cierta manera te da las fuerzas y te da la creatividad para aprender para salir adelante para superar dificultades para generar soluciones y creo que en el caso de los judíos de Cuba se ve eso también muy claro y creo que nuestro amigo aquí David lo representa de una forma impresionante quiero además decir y aprovechar este momento para decir en mi caso personal con esta actividad que yo desarrollo de ayudar personas a definir y encontrar su propósito individual de vida sin importar la edad seas un joven de 15 o una persona de 20 o un hombre ya de 40 50, 60 sin importar la etapa de tu vida que estés formando una empresa o ya con varios millones acumulados empezando a estudiar Torah o ya con varios más estados y con varios títulos ya acumulados independientemente de todo eso cómo agarrar todo ese recurso y toda esa fuerza y dedicarlo a tu propósito es a lo que yo principalmente me dedico y quiero decir acá que yo personalmente hoy en día estoy abriendo distintas plataformas nuevas para ayudar a más personas y es por eso que una de esas plataformas es tiempo de mi agenda mi tiempo que es mi recurso más valioso mi tiempo está dedicado hoy en día a conversar con personas que quieren saber más sobre esto que les interesa poner en práctica estas herramientas del judaísmo con técnicas prácticas de coaching para definir y descubrir su propósito y ahora más adelante en el chat voy a colocar lo que es realmente el link de mi agenda personal para que cualquier persona que quiera pueda agendar conmigo una cita para hablar sobre eso para entender su situación dónde está parado qué tiene qué tiene él en su vida hoy y cómo podemos ayudarlo a lograr ese propósito pero como dije para David Córdoba eso quizás estamos él ya está muy por encima porque tiene muy claro su propósito y a mí me encanta ahora yo te quiero hacer una pregunta David la gente que nos escucha ahora y la gente que nos va a escuchar en la grabación de esta clase cómo podemos nosotros ayudar a los judíos de Córdoba vuelvo a decir los judíos de Córdoba bueno tienes también que contarnos tu historia personal y cómo tú cómo tú compruebas tu judaísmo algo impresionante todos los que van a escuchar esto se van a quedar impresionados pero cuéntame esa parte de tu historia personal y también cuéntame cómo nosotros podemos ayudar a los judíos de La Habana a los judíos de Cuba hoy en día en qué los podemos ayudar en esta misión tan importante de sacarlos de ahí y traerlos a Israel bueno primeramente bueno quiero decir que los acercamientos son son diversos son muy mistos son acercamientos muy mistos hay personas que se acercaron porque de repente les llegó una herencia y se enteraron que tenían una herencia en la familia y cuando fueron a buscarle los papeles de herencia no tienes que ir a la comunidad hebrea porque tu apellido es judío entonces se fueron acercándose en la comunidad hebrea los rechazaron después se enteraron que había un grupo que estudiaba judaísmo porque lo veían en la calle con quipá y esas cosas y entonces de repente nosotros le abríamos las puertas a muchas personas todavía nosotros en Cuba no solamente hay una comunidad de judíos como la que les estoy contando ahora sino que esa comunidad también atiende a personas que son goín y que no necesariamente quieren ser judíos y les enseña los siete presidentes universales y hay comunidades de gentiles en Cuba que están siendo asesoradas y cuidadas y enseñadas por este tipo lo que se llama noajidas lo que se llama noajidas por eso le puedo decir a toda vos que la representación espiritual judía en Cuba son estas comunidades que no pertenecen necesariamente a la comunidad hebrea tradicional de Cuba la comunidad internacional es una cosa que se creó para la imagen pública la imagen internacional pero la base lo que sostiene porque está escrito también que sobre tres cosas se sostiene el mundo sobre la Torah sobre la Boda y sobre los Magasinto que Milúas alzadín esas cosas lo que las sostienen en Cuba son estas comunidades estas comunidades son los que sostienen estas cosas Cuba se está sosteniendo de cierta forma por eso y está respirando de alguna manera por eso pero es demasiado es demasiado porque el mismo sistema no permite que estas personas puedan exponer su judaísmo de una forma libre van a ser perseguidos porque no como no están legalizados como la comunidad hebrea judía la comunidad hebrea de Cuba entonces evidentemente tienen que reunirse de forma oculta porque si se entera una reunión de más de 10 personas en Cuba hay una ley que dice una reunión de más de 10 personas tienen que ser desintegradas no no por pandemia no por pandemia es por conspiración por comunismo por conspiración por conspiración por conspiración no es por una cuestión y tiene que estar legalizado y legalizado que digas que te van a meter una persona ahí adentro de hecho seguramente que la tenemos ya como todo de la seguridad del estado que eso es lo que supervisan qué es lo que estamos viendo si se está hablando del comunismo no se está hablando del comunismo yo creo que si no ha sido exterminada completamente estas comunidades o no han sido perseguidas de una forma virulenta han sido porque realmente nosotros no nos mezclamos con la política y nosotros solamente hablamos de temas de Torá y no representamos un peligro para ellos pero sí evidentemente no nos pueden dar legalidad porque si nos dan legalidad ya nuestra legalidad exigiría ya algo autónomo deberíamos pedir autonomía escuelas judías deberíamos una alternativa educacional para nuestros hijos que no la hay ni la permite el sistema comunista no como en Venezuela que todavía tienen escuelas judías tienen tiendas donde pueden comprar carne caché o pueden comprar una jagadaba pesa o pueden comprar vino caché eso no existe en Cuba y una vez me reían porque yo también ayudo personas que se quieren convertir en Latinoamérica vía Zoom también los domingos creo que también hay personas ahí de México de Ecuador de Estados Unidos de España también de Colombia y yo los ayudo ellos y una vez me dice una persona aquí es muy difícil cuidar el cashrut me decía una persona de Ecuador porque aquí la carne caché es muy difícil muy cara de comprar ojalá un cubano pudiera tener una tienda donde hay carne caché estuviera reuniendo todo el año para comer carne en Pesach estuviera reuniendo todo el año para comer carne en Sukkot o en Shavuot estuviera reuniendo no solamente que no se puede ahora abren una tienda no tienen salario para poder comprarlo como vive un judío allá en Cuba vive de milagro prácticamente vive de milagro vive de milagro están no solamente fuera del contexto están sosteniendo como les decía están caminando sobre el agua están caminando de una forma milagrosa viviendo de una manera milagrosa y todos los que me escucharon que iban a hacer otra cosa me decían por favor David habla la realidad de nosotros como es que se escuche que el mundo sepa realmente como vivimos nosotros ahora nosotros ahora después de Mosai Shabbat cuando venga la noche de Pesach hay la sed muchos nos vamos a sentar en la mesa con una botella de vino muchos vamos a comer carne muchos vamos a poder disfrutar tranquilos de un ambiente relajado pacífico y estas personas no van a tener nada de eso no van a tener nada de esas cosas entonces la ayuda la ayuda sería poca cualquier cosa que se pueda hacer por Cuba porque hay veces que nosotros dicen no si no los puedo sacar de Cuba no puedo ayudarlos cualquier intento de ayuda puede ser porque como decimos nosotros una Mifá trae una Mifá cuando Hashem ve que personas quieren ayudar él da la capacidad y la posibilidad para que la persona ayude pero la pregunta es cómo si la idea es sacarlo una cosa es ayudarlos a subsistir ahí mandándoles de repente comida o dinero pero no sé si hay forma de enviarles dinero porque no sé si tienen cómo recibirlo ni DHL tiene convenio con Cuba por eso el dinero no lo puedes mandar comida tampoco lo puedes mandar está todo regulado hay un tema quizás burocrático diplomático hay alguna forma a través de algún puente porque Cuba y Israel me imagino que no tienen relaciones diplomáticas ninguna hay aliyot pero la regula la comunidad hebrea de Cuba existen dos posibilidades de hacer esto una sacándolos para un tercer país y que lo acepte una comunidad lo acepte unas comunidades de ese país le den abrigo le den ayuda para que ellos puedan trabajar por lo menos por un periodo de un año que es lo más o menos que es lo que demora un proceso de aliyah y que puedan hacer aliyah de un tercer país y Venezuela espérate pero Venezuela y Cuba son son hermanos podrían salir de Venezuela y de Venezuela un poco más fácil salir tendría que haber una comunidad si se puede hacer aliyah de Venezuela entonces podrían ir para Venezuela claro que se puede hay gente de Venezuela que hace aliyah entonces quizás tendríamos y yo estoy pensando contigo en voz alta también aprovechando aquí la participación de la gente que a lo mejor hay que conectar con Venezuela y ver cómo llevar a esos judíos de Cuba a Venezuela y que de Venezuela puedan salir de Israel lo más importante es que le den que lo puedan recibir que lo reciban porque esas personas no tienen nadie no tienen nadie ¿cómo la gente se puede poner en contacto contigo David? bueno yo puedo dejar que pueden contarte contigo y yo tengo el contacto tú tienes mi contacto tengo mi whatsapp tengo mi correo electrónico y de ahí podemos hablar de una forma más detallada el tema este pero evidentemente este es un factor que lleva recursos económicos porque lleva dinero porque estamos hablando de que esas personas tú no les puedes decir vayan para Venezuela porque no tienen dinero para comprar un pasaje esas personas cuando lleguen a Venezuela no tienen para dónde ir necesitan familias que los ayuden también eso lleva economía la otra sería que haya un contacto aquí en el gobierno de Israel un contacto del gobierno de Israel y que le quieran hacer una invitación para Israel y aquí en el Ministerio del Interior los acepten y les den abrigo a estas personas claro impresionante bueno esperamos en verdad que de alguna forma servir de tribuna para que eso llegue a los oídos correctos desde este pequeño y humilde lugar quiero volver a tu historia un poquito para que la gente también escuche cómo tú lograste esta fuerza este conocimiento este apego al judaísmo incluso cómo pudiste comprobar realmente que eres judío porque aquí lo que ha pasado es que como que así veo que la comunidad en sí ha tenido tantas tantas interrupciones entre la revolución cubana la prohibición todo este tipo de problemas que cómo una persona sabe que es judío cómo una persona comprueba que es judío si no tiene una tradición familiar ¿entiendes? la mayoría de la gente la mayoría de nosotros que crecimos en comunidades judías ni siquiera necesitamos más de una, dos o tres generaciones atrás comprobar nada porque el simple hecho de que has vivido sin ninguna sin que se conozca algún tipo de irregularidad te hace ya mantener tu judaísmo y cualquier rabino de la comunidad te da tu carta de judaísmo en el caso de los cubanos cómo lo hacen cómo lo han certificado y especialmente tú cómo lo hiciste y creo que tu historia vale la pena que lo escuches primeramente yo era muy niño cuando y que estoy escuchando de que hay una herencia en mi familia una herencia que supuestamente estaba en Inglaterra y esas cosas y entonces ya eso provocó como otra generación anterior a la de mi mamá estaban tras esa herencia que se recopilar en mi familia una serie de documentos que pasaban a la colonia de mis familiares ok que pasaban a la colonia de mis familiares entonces de muy niño mi mamá tenía una una gran amiga ella lesbia maya ahora vive en Hollywood allá en la Florida lesbia maya eran muy amigas nosotros mi mamá me llevaba desde niño allá a visitar la casa lesbia maya sí pertenecía a la comunidad hebrea de Cuba y ella sí era de origen turco no emigró para los Estados Unidos su familia no emigró para los Estados Unidos y se quedó pero ahí más o menos con sus tradiciones y esas cosas nosotros visitamos la casa y nosotros veíamos judaísmo desde chiquito es decir desde chiquito normalmente mi mamá nos ponía equipadas a mí y a mi hermano comíamos marzá porque se lo daban a la gente en la comunidad hebrea de Cuba allá se le daban marzá y vino y comíamos marzá y esas cosas y más o menos yo crecí de esa manera cuando ya me hice adolescente mi inclinación por la lectura me llevó a revisar los libros que tenía la biblioteca de la amiga de mi mamá y ahí empecé a tener contacto con literatura judía empecé a leer en mi chinetora libros y hasta que me topo con un libro que se llamaba por los caminos de Sefarad cuando leo el libro de los caminos de Sefarad me doy cuenta yo me veía en ese libro primeramente hay una lista de apellidos en el libro muy grande de personas que eran descendientes de judíos y me da por leer la lista de apellidos y veo mi apellido en la lista de apellidos y le digo espérate entonces yo soy judío entonces le digo a mi mamá bueno le comento mi mamá dice bueno en la que la familia hay su cosa pero no me habló claro mi mamá porque mi mamá ya era como un subproducto ya había pasado muchos años ya había pasado y le pregunto a la espía también me dice sí todos los que están ahí son judíos y si tu apellido está ahí todo el judío entonces entonces en ese momento era muy niño todavía no tenía posibilidades de investigar sobre mí bueno cuando pasaron los años esa pasión porque a verme dentro de esos libros me di cuenta que lo que yo estaba leyendo en la biblioteca de la amiga de mi mamá no estaba lejos de lo que soy yo de mi identidad y empecé a dejar entrar eso como algo familiar dentro de mí hasta que empezó a crecer dentro de mí a coger un fuego muy grande este tema de judaísmo y pero después no me hallaba no me hallaba la señora trató de entrarme en la comunidad hebrea y me rechazaron la entrada porque decían que si yo no estaba en los listados de los barcos que vinieron de Turquía o de Polonia entonces yo no podía pertenecer a la comunidad o que me casara con una de las personas que estaban ahí cosa que sabemos que por la alajá está prohibido porque si en este caso yo tenía según la alajá un din de goy yo no puedo casarme con una persona de la comunidad hebrea yo tendría que pasar un proceso de conversión según la alajá para poder casarme pero esa es la única manera paradójicamente que tiene la comunidad hebrea para aceptar personas si tú quieres estar en la comunidad hebrea tenés que casarte con un miembro de la comunidad hebrea evidentemente a estas alturas no hay ningún miembro que sea 100% judío entonces la única manera que te entra pero si tú te apareces en la comunidad hebrea diciendo que tú eres judío que tú eres descendiente judío pero se perdieron tus papeles y tú guardas judaísmo y que tú tú amas a Israel tú amas a Hashem que tú conoces el judaísmo que te dejen entrar entonces te cierran la puerta cuando vienes en serio te cierran pero cuando vienes con otras intenciones te abren la puerta ok ok pero una pregunta una pregunta en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del mundo que tú llegas a una comunidad tienes que traer algún tipo de certificado de judaísmo en tu caso estoy entendiendo que tú encontraste en un libro de los judíos de Sefarad tu apellido y entendiste que el apellido Córdoba es proveniente seguramente de los judíos de España o de Portugal que se escaparon y llegaron a Latinoamérica y poco a poco esas familias se fueron ahora como tú sabías que ese apellido Córdoba que tú lleves que es por parte de tu papá como pudiste comprobar la parte materna como pudiste ver que la parte materna que es la que realmente importa a nivel de judaísmo estaba realmente cuidada mi mamá es el apellido Córdoba ah esto no lo sabía ok mi mamá es Córdoba mi mamá es Córdoba hijo de hija con una línea de Córdoba ininterrumpida porque cuando yo empecé a interesarme más fuerte que ya yo podía ya era mayor ya podía viajar y esas cosas no era un niño me tomé la tarea de coger los documentos que había y seguir buscando para atrás hasta que llegué hasta la primera persona que entró a Cuba en el 1734 llamado Shimón de Córdoba hijo de Barlomer de Córdoba entró a las islas de las islas Canarias para para la villa de Remedio ya yo había leído la historia de Remedio anteriormente casualmente por el cronista don Fernando Ortiz de Cuba un historiador muy famoso de Cuba que hizo un libro llamado la pelea cubana contra los demonios se llama así el libro que habla de judaísmo de Remedio y dice que el pueblo de Remedio era el pueblo que más judíos de la colonia contenían que eran de barba roja prácticamente todos ellos controlaron la iglesia controlaron todos se hicieron monaguillos los curas eran los judíos una vez crearon una revuelta que rompieron la campana de la iglesia ellos eran los que controlaban el pueblo de Remedio eran los judíos remedianos que venían de España entonces dentro del libro de don Fernando Ortiz encuentro a una persona que es un capellán que se llama Joseph Fernández y Joseph Fernández es el padrino de la boda de Simón de Córdoba mi familiar Joseph Fernández era un judío cristo judío que estaba oculto que era un judío que lo registra como uno de los judíos más problemáticos que tenía el pueblo de Remedio y es el padrino de la boda de mi ancestro Simón de Córdoba casada con Simona de los reyes naturales de España y los hijos de Bar Lomet no Bartolomé está escrito en la fecha de nacimiento Bar Lomet hijo de la enseñanza de Córdoba todos son de Córdoba y está el linaje de Córdoba desde 1734 sin interrupción porque se casaban entre familiares para no perder la interrupción hasta mi querida madre Lorenza Magal y Córdoba que deshaceble de un buen puesto en el cielo y entonces cuando yo logro unir mi sentimiento con la historia verdaderamente en cuenta que no soy un accidente y que no era un accidente pero también no solamente mi evallido estaba en un libro de historia sino que también pertenecía a la historia de Cuba y estaba registrado que yo descendía de judíos originales del pueblo de Remedio la octava vía de asentamientos de Cuba y como yo hay muchas personas allá en Cuba muchas personas pero otras personas si tienen sus padres sus abuelos y sus abuelitas encendían velas en Shabbat ponían manteles blancos en Shabbat comían pescados en Shabbat y se les quedaron remembrances de los judíos de la colonia muchas personas tenían muchas costumbres dentro de las familias que evidentemente guardaban leyes de nidad todavía no tenían relaciones entre las parejas guardaban días limpios increíblemente tenían costumbres y hay personas allá que llegaron a esa parte por esas costumbres y Hashem de alguna manera nos hizo converger a todos y conocerlos en la historia nos fuimos conociendo nos fuimos conociendo de una manera milagrosa o sea que estos judíos estos judíos estos judíos tú dices que en su mayoría tienen como comprobar su judaísmo y alágicamente no tendrían por qué hacer una conversión si quieren pueden hacer una conversión legumbra pero tú dices que la mayoría de ellos para ayudarlo cuando yo llegué a la Florida me tomé la tarea de como estoy haciendo ahora lo intenté primeramente en la Florida hasta que contacté con un amigo en la Florida de Baruch Baruch que pertenece a la línea de Javad él conocía un beidín en la Florida jacídico que me dijo mira vamos a hacer algo para la gente de Cuba y arreglamos un beidín jacídico y llevamos el beidín jacídico para Cuba y hicimos un proceso de conversión a todas esas personas hicimos ya pasaron porque es un beidín jacídico y no iba a aceptar el problema de legumbra iba a aceptar el problema de y ese ese beidín jacídico es reconocido por el Arrabanut no sé si sea reconocido por el Arrabanut pero hay personas que han hecho aligiar por medio de ese beidín jacídico a lo mejor para hacer aligiar entonces ya el camino está avanzado hay pasos importantes que se han hecho para hacer aligiar los muchachos tienen disposición quieren son como tú dices profesionales en todo lo que tú quieras desde construcción hay personas que son ingenieros también hay personas que son ingenieros por eso hay personas que son doctores hay personas que el tema de la conversión dice el judaísmo está demostrado y además muchos ya hicieron su conversión legumbra quiere decir que los pasos están más que nada ojalá de verdad que yo espero que alguien escuche esto y pueda ver cómo conectar de pronto con Venezuela o con algún otro país y que de ahí nos sirva de 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 puente quiero que sepan que yo personalmente no es que tengo ninguna ningún interés ni económico ni ningún otro estilo es sencillamente el corazón y lo bonito y lo inspirado que uno se siente cuando habla con Ravidavid y cuando conoce esta historia que realmente quiere echar una mano y por qué no en estos tiempos que estamos todos pidiendo y deseando la llegada del Mashiach y como dijo Ravidavid lo que todo lo que ha cambiado el mundo este año y nos ha hecho mucho más conscientes de 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 cuántas boberías porque al final de cuentas uno se dedica mucho tiempo de su vida a cosas superfluas pero las cosas realmente importantes que es la unión la continuidad de Israel salvar a estas familias a lo mejor con poco esfuerzo de muchas personas se pueden lograr como ya en verdad estamos con el tiempo un poquito corto y a mí no me gustaría quitarle más tiempo a la gente que sé que están disfrutando pero también sé que están muy ocupados porque estamos entrando ya a la fiesta de pesa quisiera primero que nada ver algunas de las cosas que pasaron aquí en el chat mientras hablábamos me escribieron por ahí de que las fotos no se vieron después me di cuenta que estaba compartiendo mal la pantalla la volví a compartir y dos veces pasé las fotos espero que si la hayan visto si no se volvieron a ver por favor díganmelo a ver cómo podemos aquí Baruch y Jaim comentaron el tema de las fotos aparte de eso volvieron a preguntar aquí la señora a ver un segundo la señora Isabel nos preguntó cuántos judíos hay en Cuba hablamos al principio de que haya aproximadamente 30 o 40 familias unas 150 personas alrededor aproximadamente hay un censo hay un censo de la comunidad hebrea pero es un censo que no podemos decir que realmente sean judíos porque son personas que son acertadas por la comunidad hebrea pero la mayoría de esas personas están en la comunidad porque se casaron con personas de comunidad y son matrimonios místicos y son gentiles y nacen niños ahí dentro de la comunidad que nacen como pero no son judíos pero yo quiero saber qué beneficio tiene una persona en Cuba pertenecer a la comunidad judía y hacerse llamar judío cuando realmente no cumple el judaísmo según la halajá pero qué beneficio tienen quizás a nivel político a nivel de cómo funcionan ahí las cosas uno primeramente un interés personal de una persona Chujaruz dice claro que si una persona viene a convertirse tú tienes que Bodequín tú tienes que examinar a esas personas hay que examinarlas pero y qué hay que examinar cuáles son las intenciones si viene por dinero o si viene por una intención de una mujer de un hombre que se quiere casar que se interesa un judío ok o porque están siendo perseguidos Israel tiene en ese momento un estatus y pueden ser protegidos por Israel entonces si esas son las intenciones entonces hay que hay que anular hay que prohibir la convicción a esas personas esas personas que se acercan a la comunidad se acercan por problemas económicos porque están en la comunidad hebrea equivale a que vas a recibir todos los meses tal vez un dinerito que te den de las donaciones que reciben del mundo alguna comidita algún aseo personal cosas económicas y la otra parte puede ser que se han acercado por medio de una mujer que ha encontrado la comunidad hebrea y bueno cuál es el cuál es el que nos evita que nos casemos pues nada entra para acá mira quiere casarse conmigo bueno voy a convertirlo pero si bien la persona mira yo quiero guardar el judaísmo y si no no tú no tú no tú quieres guardar el judaísmo aquí solamente se entra por otras intenciones es un tema político es un tema político para subsistir que se están aprovechando la dificultad de la gente para como dices tú hacerle llegar una ayudita o algo la comunidad hebrea no es autónoma la comunidad hebrea no puede dar un paso yo los entiendo también a ellos yo los entiendo a ellos porque están subsistiendo también los representantes de la comunidad hebrea no pueden dar un paso sin antes contacto con el gobierno para aceptar a una persona tienen que aceptarlo aceptarlo el gobierno primeramente entonces para que quede claro para que quede claro estas 30 40 familias son familias que no se pueden beneficiar de pertenecer a la comunidad hebrea son personas que están subsistiendo de forma independiente ellos por su propia cuenta ok wow impresionante bueno quiero que sepan a todos que aquí mientras Rav David hablaba coloqué no hace falta que me utilices a mi intermediario coloqué directamente en el chat el número de teléfono de Rav David con tu permiso y también su email para que si alguien tiene alguna idea o quiere por lo menos conversar con él o saber o ver que en que pueda ayudar aquí está el teléfono y el email para contactar directamente con Rav David y yo me siento más que honrado de ser el puente para esto ahora ya que estamos déjame tocar un tema quiero abrir específicamente con esto para que sepas hay veces que las personas quieren ayudar y cuando ven que la tarea es titánica pues no se acercan porque es titánica pero yo creo que no podemos a veces yo sueño con que puedan venir todos a la vez pero si pudieran ir saliendo poco a poco familia tras familia una familia ahora otra familia dentro de unos meses o dentro de un año pero poco a poco no sé si va a durar un año más antes que venga nuestro querido masía pero de todas maneras que se haga poco a poco a veces vemos todo y si vamos a sacar a todo el mundo no se puede sacar a todo el mundo algo sacar una familia algo poder hacer algo por alguien como dice el Talmud quien salva a una persona es como si salvara el mundo entero evidentemente como si salvara el mundo entero hay muchas personas en el mundo entero que tienen la posibilidad de hacer aliyah que tienen la posibilidad de hacer aliyah inclusive en los países más subdesarrollados en Latinoamérica y no lo hacen y estas personas no tienen ningún tipo de posibilidad y están llenos de ganas por darle a Israel darle a Israel aportar a Israel lo que necesitan en este mundo que es fuego espiritual fuerza y fuerza de donde no la hay fuerza de donde único puede salir la fuerza acuérdense que esta paracha estamos hablando de la paracha el saf una de las cosas que dice Rashid que esta palabra de saf tiene que ver con una orden que tiene urgencia una orden que tiene urgencia y esta urgencia y una de las cosas que dice ahí es que mantengan el fuego encendido de Misbea y que no se apague y estas personas mantienen el fuego encendido de Misbea y no se ha apagado milagrosamente entonces estas personas realmente es dignas de logiar dignas de tener en cuenta porque ustedes son de cierta forma los sheliahim que Hashem está convocando en este momento para que estas personas puedan ser ayudadas increíble 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 y te voy a decir que como te dije que yo dentro de mi trabajo en el mundo del coaching ayudando personas a descubrir a definir bien su propósito hay una enseñanza interesante del mundo del alpinismo de las de las personas que a veces suben montañas muy altas y van a conquistar picos de los picos grandes que hay en todo el mundo de las grandes montañas hay una regla que tienen porque esto que tú acabas de mencionar que generalmente pasa eso cuando uno ve una tarea que es titánica a uno le cae como un peso y le cuesta dar el primer paso porque dice hasta que yo llegue ahí falta muchísimo y ya nada más de ver eso ya te desmaya y se te quitan las ganas y hay una regla que tienen estos alpinistas que hacen estas grandes excursiones y expediciones a montañas altas y es cuando tú veas el pico y recibas ese nervio mejor no veas el pico mira tus pies porque mira tus pies porque no miras el pico y mira tus pies porque al mirar tus pies te vas a concentrar en lo único que tienes que hacer ahora y sabes que es lo único que tienes que hacer ahora dar el siguiente paso tú ahora tienes que estar concentrado solamente en una cosa en tu próximo paso cada segundo que estés concentrado en dar el próximo paso al final te va a llevar a ese alto a ese lugar alto a ese pico alto pero ahora si ves el pico por más que camines siempre el pico se va a ver lejos porque es un pico alto en cambio si tus ojos están puestos en el próximo paso vas a seguir avanzando creo que en el caso de los judíos de Cuba y nosotros que estamos tratando de echar una mano creo que tenemos que hacer como esos alpinistas y ver los pies y ver ahora donde estamos y ahora tenemos a 40 o 50 familias que están en Cuba que quieren salir y que a lo mejor se les puede ayudar a hacer al día si alguien tiene un contacto un número de teléfono una idea puede contactar aquí con Rav David y darlo y eso va a ser ese pequeño paso que poco a poco va aprendiendo yo veo también que tiene muchísima siata dismaya y cada cosa que quiere hacer se le facilita entonces bueno ya para ir cerrando me gustaría que si alguien vi que antes tenía alguien la mano levantada si alguien quiere hacer una pregunta si alguien quiere saber más acerca de esta historia si alguien quiere escuchar algo más por favor que lo diga ahora y que lo pregunte y estamos aquí abiertos para eso entonces si alguien tiene alguna pregunta por favor que la haga me pareció que alguien había levantado la mano hace un rato la pueden hacer también en el chat pero preferimos que lo hagan acá a ver si yo soy Isabel Abitón hola señora Isabel bienvenida muchas gracias bien hallada los judíos que hay en Cuba son nacidos en Cuba son cubanos cubanos todos nacidos en Cuba todos naturales de Cuba ¿me escucha? seguramente los padres seguramente los padres también nacieron en Cuba ¿no? seguro hay una línea en que todos están conectados con España de alguna manera casi todos son descendientes de españoles pero hay muchas personas inclusive que han podido probar pero porque se le dio la posibilidad por el gobierno de Cuba que hasta hasta el nieto podría si tenía un bisabuelo español podría probarlo algunas personas que tienen que su bisabuelo acogió la ciudadanía española y así han podido transmitir la ciudadanía española pero la mayoría no la mayoría son descendientes españoles pero están ahí son casi todas de familias descendientes de españoles pero cubanos nacidos en Cuba muy bien gracias señora Isabel ¿alguien más tiene alguna pregunta para Rav David? aquí tengo alguien que está preguntando es el canario a veces me busca un novio para mi rote aquí alguien está preguntando en el chat dice ¿qué opinión le merece la señora Adela Dworin del patronato de Bechalom? a mí no me gustaría entrar en temas personales la verdad complicado ella está haciendo lo más que pueda por proteger y mantener el judaísmo tradicional que vino de Polonia no puede hacer más que eso ella se debe al gobierno de Cuba y no puedo decir más nada ella se debe al gobierno de Cuba no puede hacer más ella no puede hacer nada tiene sentimientos podía hacer algo con nosotros pero no puede hacer porque están sujetos no son autónomos claro la gente que está conectada al gobierno tiene mucho miedo tiene mucha exactamente no puede hacer nada no estoy tratando de decir que esas personas no nos aceptan a nosotros porque tienen malos sentimientos si lo tienen no sé yo no tengo una forma de medir eso pero lo que sí sé es que ellos no lo pueden hacer no tienen el poder no tienen el poder para hacerlo por eso la ayuda tiene que venir de afuera la ayuda tiene que venir de afuera entendido entendido bueno yo conocí personalmente a la señora a la señora Adela la conocí en dos ocasiones que me presenté para ver si me querían aceptar la conozco personalmente claro conozco el personal que vive dentro de la comunidad porque muchas personas se hicieron amigos de nosotros en muchas ocasiones porque como ellos no consumían las maxot y no consumían el vino entonces nosotros decíamos pero fíjate no te puedes quedar sin vino porque tú tienes que cumplir a mi fada de pesas entonces dicen no no por ahí me dieron dos me dieron tres te vendo esto entonces nos vendían a nosotros escondidos de ellos los productos para nosotros poder celebrar la festividad imagínate pero ahora las cosas están difíciles están difíciles bueno creo que a todos nos quedó bastante clara nos quedó muy clara la situación y entendemos que es una situación bastante difícil aquí está preguntando la señora Débora si sabe de alguna forma de hacer una donación para pesas aunque estamos un poquito apretados de tiempo pero ya a esta altura no hay nosotros yo traté de hacerlo por acá si lo pueden la única forma que tienen para 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 aportar para pesas ahora es hacer plegarias porque hay un hay un contenedor un contenedor un envío de seis mil o cinco creo que cinco mil dólares que se invirtieron de Javad Luhabish pero Javad Luhabish puede entrar solamente en festividades nada más porque no pueden entrar porque son extranjeros y en Cuba no le permite oficiar como rabinos ahí ni pueden hacer baby Javad no pueden entrar entonces se invirtió un dinero ahora para poder para aumentar para pesas la mercancía está detenida en el aeropuerto Varadero y no se sabe si se va la van a entregar o va a pasar lo mismo del año pasado que no se pudo entregar y al final tuvieron que comprarla cuando la repartieron en las tiendas eso es un robo eso realmente es un robo entonces están en litigio y se sabe no se sabe todavía si se entrega o no se entrega hasta hoy me tenían informado que no han podido todavía acceder a esa mercancía que estaba detenida en el aeropuerto Varadero no se puede creer de verdad que no se puede creer duele el corazón ver tanta injusticia y obviamente que nos unimos todos a pedir y a rezar y a hacer que la energía de este Pesach la energía de cada familia de Israel que tiene la oportunidad de recibir a sus familiares de tener una mesa con todas las matzot todas las mitzvot que podamos realmente pedir por estos hermanos y creo que todos los que estamos acá miren en esta hora y pico que llevamos escuchando a Rab David estamos yo creo que escuchando solamente una pequeñísima parte de lo que de lo que él ha vivido de lo que ellos han vivido quizás la verdad que si hay alguna petición y si escuchamos peticiones podríamos de repente hacer alguna otra alguna otra conferencia como esta pero yo le agradezco a Rab David que haya estado aquí con nosotros porque nos llenó de mucha inspiración nos gusta y estamos honrados de poder ayudarte y de verdad que muchísimas gracias y muchísimo éxito estamos acá y lo poco que podemos hacer esto que hicimos hoy creo que ya es un paso pequeño y estamos multiplicando el mensaje y se está publicando más y por eso también le pedimos a todos las personas que quieran recibir la grabación de esta clase que va a estar en mi canal personal de YouTube pueden buscarme en YouTube Alex Corsías va a estar publicado ahorita en unos minutos va a subirse al canal pueden difundirla quien sabe de alguna u otra manera como se abren los caminos muchas veces hay gente que tiene buenos contactos tiene influencia y se puede ayudar a facilitar esta familia de Cuba que salgan de mi traje la verdad David muchísimas gracias 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 a ti gracias a ti encantado tengo que agradecerte mucho y creo quiero transmitirte que estás siendo porque hay personas que son usadas para Hashem para males y hay otras personas que Hashem los usa para bien y Hashem te ha escogido para hacer un trabajo muy lindo te ha escogido siéntete usado por Hashem Hashem te está usando en este momento eres un instrumento sagrado en sus manos y en el nombre de todos los cubanos que estamos pasando trabajo porque yo sufro también yo a veces separo un peguecito de mi comida en recuerdo mis cubanos a veces cuando me recuerdo me duele comer tragarme un pedazo de carne cuando ya no tienes nada que comer en el nombre de los cubanos del pueblo de Cuba muchas gracias a ti muchas gracias a las personas que escucharon y aunque no salga nada el simple hecho de haber recibido y haber hecho esto que se hizo valió y Hashem lo va a tener en cuenta y que sea recibido como un alud fragante delante de su presencia esto que acabas de hacer amén muy encantado encantado de verdad muchas gracias a todos por asistir yo sigo a la orden y sigo disponible para ayudar a todas las personas como nuestro querido Rav David y como todos sus amigos de Cuba a vivir con propósito a vivir una vida de propósito una vida con plenitud con satisfacción una vida que tenga metas coherentes con quien tú eres en la vida yo veo constantemente Rav David que las personas se ponen metas en su vida y se fueron a perseguir planes en su vida y muchas veces alcanzan esos planes y de repente se encuentran con un vacío inmenso y la razón ¿sabes cuál es? que esa meta que tienes no está conectada contigo te pusiste una meta porque la gente lo hace porque está de moda por alguna otra razón pero no está de acuerdo contigo no es coherente si tú quieres tener una vida de coherencia necesitas tener propósito y para tener propósito tienes que estudiar tienes que invertir en eso tienes que entender cómo se hace y lo bonito es que hay herramientas simples fáciles organizadas para llegar a eso si ustedes quieren tener ese propósito como mi amigo Rav David como todos sus amigos aquí les dejo mi contacto pueden agendar conmigo una cita totalmente gratuita sin ningún compromiso para hablar de esos temas para entender dónde están parados en su vida y ayudarlos a llegar a esa situación deseada de propósito y satisfacción yo por ahora me despido con mucho cariño con mucho amor con mucho agradecimiento por esta gran oportunidad de verdad que le agradezco a todas las personas que han estado acá la gente en el chat está diciendo palabras muy bonitas de reconocimiento a Rav David creo que Mera se lo merece porque es un líder y le deseamos que ese liderazgo lo materialice lo convierte cada vez más en hechos que siga preparándose porque necesita seguir preparándose como un gran rabino para lograr eso y bueno tienes todo nuestro apoyo y quién sabe si de aquí van a salir cosas muy bonitas espero que sigamos en contacto un gran saludo saludos para todos chalón chalón chau a todos chau 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 Gracias.